Bueno, muy buenas tardes, quiero agradecerles la presencia, mi nombre es Rogelio Díaz Brown, soy diputado por Sonora, me están acompañando diputados de Sonora, el diputado Nésimo Mariscales, y el diputado Ernesto de Lucas, y viene también el diputado León Perea, que ahorita se sumará con nosotros. Quiero agradecerles de veras la presencia el día de hoy, venimos a denunciar un asunto que se ha venido dando durante los últimos dos años en el estado de Sonora, el famoso acueducto Independencia, que ha tenido un conflicto en donde tiene juicios de amparo, en donde el gobierno del estado y sus principales funcionarios ya cayeron en desacato de una orden de una juez federal, y actualmente ya tenemos la orden de la juez federal precisamente para usar la fuerza pública para parar la obra del acueducto Independencia, que hasta la fecha no ha hecho caso el gobernador del estado de Sonora ni ninguno de sus funcionarios. Quiero comentarles que en el presupuesto del año anterior se le etiquetaron 400 millones de pesos a este proyecto, pero se le pusieron un transitorio precisamente porque veíamos que ese proyecto ya había caído en desacato y tenía una orden de una juez federal para que se suspendiera la obra. Aún con ese transitorio, aún con el transitorio que marcaba que primero se agotara las instancias legales o los problemas legales que traía ese acueducto, ejercieron esos 400 millones de pesos y lo más lamentable es que no nomás el recurso que se etiquetó aquí en el Congreso de la Unión, sino ejercieron casi mil millones de pesos extras, sumando la totalidad de mil 389 millones de pesos. Con esto lo queremos decir, nos queda muy claro que es el apoyo que el gobernador del estado de Sonora le está dando al secretario de Hacienda, al ex secretario de Hacienda, ahora precandidato del PAN a la presidencia de la República. Vemos muy claro que violaron todos los reglamentos de Hacienda, precisamente porque ahí se menciona que ningún proyecto que tenga un proceso legal abierto pueda recibir ni un peso de los recursos públicos que maneja la Secretaría de Hacienda. Y aquí se hicieron, se ejercieron mil 389 millones de pesos de manera ilegal, por supuesto avalados por Conagua, avalados por el gobierno del estado y de aquel entonces secretario de Hacienda de esta nación. Es un proyecto que ha venido creando un encono social, ya actualmente tiene dividido al estado de Sonora y creo yo que un gobernador tiene que buscar siempre, buscar la unión del estado y nunca ser un promotor de un encono o de una división social en su estado que gobierna como está pasando en el estado de Sonora. Lamentamos mucho esto y sí queremos pedirles pues todo el apoyo y exigir a las autoridades, exigir a la PGR que actúe y que termine de armar los expedientes y que por supuesto cumpla con su labor y su trabajo en ese problema que se está dando en el estado de Sonora. Y desde aquí exigimos al gobernador Guillermo Padrés que cumpla con la ley, que cumpla con la orden de una juez federal, que no podemos permitir que el estado de derecho en Sonora y en México se esté violentando de esta manera y menos por un funcionario, por un representante popular como lo es un gobernador del estado. ¿El que continúe esta obra o por qué la quieren detener? O sea, no alcanzo a entender todavía. Es una obra que creó un encono. Bueno, hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo legalmente, técnicamente se ha demostrado que no es viable este acueducto independencia, que Hermosillo, la capital del estado, tiene problemas, pero que hay otro tipo de soluciones mucho más baratas y que precisamente no fomentan el encono entre la sociedad. Que el gobernador siga construyendo el acueducto independencia significa que va a seguir desacatando una orden directa de una juez federal, que es la juez del octavo distrito con cabecera en Ciudad Obregón y, por supuesto, pues estamos violentando el estado de derecho y los equilibrios de los poderes de esta nación. Señor diputado, nada más para saber hasta qué instancias están dispuestos a llegar y para resolver esta situación, ¿qué tipo de acciones quieren contemplar a realizar? Ya a la fecha ha habido marchas, marchas de más de 30 mil personas en un municipio como el de Cajeme, ya se paró la carretera por parte de los indígenas de la tribu Uyaki, la carretera internacional, y no recibieron más que balas y golpes los indios de mi estado y, por supuesto, esto ha ido subiendo de tono. Lamentablemente ha ido subiendo de tono por la falta de capacidad política que tienen los gobernantes del estado de Sonora y, pues, se va a llegar hasta las últimas consecuencias, hablando de lo legal, hablando de apoyar a la sociedad y que organizada, pues, llegue a defender sus derechos como en este caso se están haciendo. Lo legal, actualmente ya tenemos una orden de una juez federal que mandata, que lanza la orden para el uso de la fuerza pública para parar esta obra. Es muy vergonzoso que un gobernador tenga que lanzar una orden, una juez, para que con el ejército o con la policía federal le tengan que parar una obra porque no le hace caso a un juez federal como es este caso. Sí, diputado Díaz Brown. Se dice que esa orden de la juez nadie la ha visto. El gobierno del estado dice que no ha recibido ninguna orden. Incluso un diputado del PRI, el diputado Cano Vélez, dice que tampoco él nunca ha visto esa orden y sobre esa se ha envasado el grupo que está solicitando que se detenga la obra. ¿Ustedes fueran tan amables de mostrar esa orden de la juez porque nunca se ha mostrado a una autoridad del gobierno del estado? Por supuesto que sí. El diputado Cano Vélez ya tiene el expediente que ahorita les voy a poner a disposición de todos ustedes. Es un expediente que viene desde el primer punto de lo legal hasta culminar en la orden de la juez. Obviamente no se le va a notificar al gobierno del estado. Yo nunca he visto que a alguien le notifiquen que va a salir a una orden de aprehensión o alguna acción cuando no haya una respuesta. No tiene por qué notificársele al gobierno del estado que la juez está ordenando el uso de la fuerza pública para parar la obra, dado que él es el que está violentando. Él es el que no está respondiendo precisamente a eso. Ahorita tenemos el expediente que se les va a hacer llegar a todos, a todos los que quieran, donde viene bien sustentado y que se vea que la estrategia del gobierno del estado de querer utilizar, de que no existe, pues es una mentira más de las muchas que hemos visto estos últimos dos años. Hola, buenos días. Dos preguntas. La semana que entra viene el gobernador a pedir más recursos. ¿Ustedes van a tomar algún tipo de acción o algún tipo de acercamiento con él? Porque lo más seguro es que también venga y alarde un poco sobre el asunto del acueducto, porque siempre se ha dicho en el estado que está apoyado por la presidencia de la república. Y la segunda, ustedes, algunos de ustedes diputados, los hemos visto en acciones civiles. En el caso de ser necesario, ¿ustedes también participarían en la detención, en la fuerza civil para detener el acueducto? Sobre todo usted, Rogelio, que es el municipio. Por supuesto que las invitaciones que hemos recibido de parte de la sociedad a los esquemas de resistencia civil hemos estado presentes como espectadores, como apoyo. Son la sociedad que me dio a mí la oportunidad de poder llegar aquí al Congreso de la Unión y siempre van a tener todo mi respaldo. Por supuesto que vamos a seguir apoyando con todo ese tipo de acciones. Otra pregunta. Quisiera que me dieran su respuesta acerca de por qué el grupo parlamentario del PRI de Sonora aprobó el presupuesto para ese acueducto si es que no es legal su construcción. Porque venía en un paquete inamovible del presidente de la República. Pero lo que sí cabe destacar que en la actualidad no viene presupuesto para el acueducto independencia, que es parte de la respuesta que me faltó. No viene... Se le puso un transitorio porque nosotros demostramos que estaba ilegal ese presupuesto. En el presupuesto para el 2012 no viene ningún rubro, no viene una cantidad para ese acueducto. Y obviamente a los diputados no le vamos a meter recursos a un proyecto que esté en desacato y que está violentando la ley como lo está haciendo el acueducto independencia y por supuesto el gobernador del Estado. Muchas gracias.